¿Y eso que el otro? ¿Y eso que aquello? Gracias, muchas gracias por habernos invitado Nosotros somos la gran hija sabandija Vamos a continuar Los que no tengan todavía por ahí su pulquito Todavía tienen tiempo para comprarlo Para ir por su pulquito Aprovechen Vamos con esto Esto que dice y suena Si te prefiero Fuera de oro Y a danzate Si te prefiero Irreversible Te has y tócame Tú te vas a caer Lentamente Soy un espía Un espectador Y el mentirador Desgarrándote Ya que me cita Deja mi ser Es difícil de creer Una necesidad Hacia un deseo Estamos al borde De la jorniza Casi a pulso de Inaé No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te exigida Pensar Hasta donde Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Como así No te veré 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 Tu ropa es caer lentamente, soy un espía, un espectador y el ventilador desgarrándote se te necesita pensar Hasta donde llegaré, es difícil de creer y de ser Creo que nunca lo podré saber, como así yo no me nacioné Y a través de mi pensamiento americana, que nunca pueda así ser Sabe de fuerza para comprender, como así yo no me nacioné Y a través de mi pensamiento americana, que es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber, como así yo no me nacioné Y a través de mi pensamiento americana